Además de ser grandes superhéroes, los superhéroes tienen que tomar decisiones difíciles, pero presiento que todo este asunto termina muy bien. Son los mejores amigos. ¿Gusto en regresar, chicos? Estoy tomando clases de karate, pero esos, amigos de los fantasmas, jamás. Yo digo que hay que darle aire a ese fantasma. ¡Vamos a ver el Ghost Force! Ghost Force, nuevos episodios. Próxima semana, 8.50 de la noche, en Discovery Kids.